Johnny Depp está de vuelta y aparece en la polémica inauguración del Festival de Cannes. Todos los detalles, aquí te lo cuento. Marcando tendencia. Así es amigos, arranca el Festival de Cannes sumido en la polémica. La inauguración del certamen de cine estuvo marcada por la película Chanté de Borey, protagonizada por el actor Johnny Depp. El regreso al centro de todas las miradas de Johnny tras el mediático juicio contra la que fuera su pareja Amber Heard ha estado marcado por una larga ovación al público. Al confirmarse la participación del actor en el certamen, los medios estadounidenses han criticado que el también protagonista de la saga Piratas del Caribe fue el encargado de inaugurar el certamen. Y es que su imagen pública quedó muy dañada en las acusaciones del maltrato por parte de su exmujer, aunque fue el actor el que salió victorioso del proceso judicial. Sin embargo, el delegado general del festival, Cherry Freemax, aseguró no haber seguido el paso por los tribunales de Depp y valoró únicamente su talento como actor. Declaraciones que ya auguraban la buena acogida que tendría Depp en Cannes y que se materializó con la ovación del público a todo el equipo de la película cuando asistieron a la gala. Sin embargo, de acuerdo con varios medios internacionales, el actor se ha mostrado contundente con su posición al decir que siempre habrá gente que no esté contenta con su presencia en Cannes o en otros eventos. Pero él seguirá adelante. Todos los reflectores estuvieron puestos en el actor. ¿Y tú qué opinas de la participación de Johnny Depp en los Cannes? Te leemos en los comentarios.